Mabose, crema en Estudios 340 Marcado por las horas mientras vas pesando el piso, libertad de compromiso Estoy en este ritmo porque la tinta lo quiso, cabrón nunca me piso Póngase en la letra la jaudía, con rabia en la puerta Sacándote la vuelta a la maldad, anda suya y quiere que me diviere Y los otrape donde van, la fiesta es una bomba y lo dijo un talibán Si pueden correr, pero nunca escaparán a mi mordida Doberman Si, soy como He-Man, ya tengo el poder, ya no quieren joder A puro material sin corroer, Skywalker soy tu padre y lo tienes que saber Son rimas de otro nivel, el único sonido que te quemaste la piel Ya para que se eduquen, rimas para que se ubiquen L.U.G. viene y no critiquen, tú te piques puesta por un pique Hoy tanto fight, aunque el oponente sea guy El forajido sin la ley, los humores que me vieron por ahí En la noche, mi pacto se entero, tirando piedras al agujero El que gana en el juego, descifrando trucos Ignorando policías putos, líricas como golpe de un bruto A la justicia no le busco, clap, rap, rap, rap Justicamente no lo dudo, mis zapatos no lo ilustro De nosotros solo basta uno, rudo Al final le pongo el punto a punto, firme y seguro Rap de lujo, otras melodías de embrujo Rujo estrujo, soleo y no un mono, no, no, no Suena tan monótono, doy el tono y soy como un toro Estilo coronado desde el trono Son, son, del crematorio tan sonoro Donde suene brilla este micrófono de oro Tomo y peleas, no me cozo Voz o entroso, pidiendo a su gozo Estuto como un sos, ya se entero como un sos Sabes que no discriminamos cuando andamos por las calles Eres un caminante, pero yo conozco los caminos No necesito alivios, salgo solo de los niños Incómodo a los jairones, pues no va conmigo No se juega, siempre haciendo las cosas serias Yo no soy amargado en lo que digo Las verdades de los ex, digo en tu cara De nalgas compradas, no pongo un precio A estas puntas, no se sale con la suya Esas no me engañan ni me dañan Las palabras que ilustro, no están a la venta Como la sopa en todas partes Pongo unos tags y me foro solo No me codo, pero foro al bobo Que no se da cuenta, lo que dicen Esto es lo que quise, y no es un chiste Tantos golpes que no alivian los resortes Líneas de grandes dotes Censura por sacerdotes De los locos más locotes Explosivos pa' que explotes Y no falla bigote Es un peligro personal Personal como una daga de apellido Hey, salga el que viene y te caga Mi flow no empalaga La peste tiene hambre Ten cuidado que se salga Perrotame esa larga Si tengo un problema que me valga Este lapicero lo deje que saca como hierba con malva Sin balas te salva con el cor en el alba Con hundido en tu calva Tanto rima en la pista flow Que de fila hagan fila Ni clica no se edita Soy de Goya City A los farsantes los pateo en el psiqui Escribo contenido repentino Si te topas Recomiéndate al padrino Macizo Máximo consumo Apenas empecé Y me siento un duro Lanza en duro No turno como búho A las ratas los atrapó con un truco Dudo cuando me expreso Y es que 345 Tienes peso No hay ingreso En acción Nos dejamos presos Para adquirir el tiempo preciso Solo insisto Seguir mi puro instinto Tito mis gratis Subministro Rap de lo tenido En incisos en estos mismos son los que nacimos Y seguimos Muéstrame Algo de este contenido vivo Escribiendo al filo Devorando más de un kilo Maboquila Lucha intacto Te aniquila Más prestados Que un gorila Gancha alivia Extraídos de Bolivia Este rap De concordia agresiva Y al mismo tiempo Exposiva Solo se ecualiza Prende fire Se desliza De rentablemente Comotiza Pisa Tu respeto se improvisa Visido como misa Con ser bonas Que no lo escucharía Abra un paso a la jauría Chape esta puntería Que viene asertiva Delirantemente exquisita Tantas banderas hay en este mundo Pero yo sigo con lo mío Dejando a un lado a los vendidos A los que solo quieren jibos El tiempo pasa rápido Y tu sigo pensando en eso Dejo atrás los recuerdos Y a los ganas Recibo el juego Para obtener lo que quiero No hace falta el dinero Solo un lapicero Con el que escribo las verdades No me tiras como el clero No soy un lero Asesino de mero meros Sin perros Sin perros en la lengua Es mi lenguaje vulgar Popular El que uso a toda hora Libre de prejuicios Me volteo Más allá de tus narices Mis letras No son como los dices Son como lo que dices Son como los dices ¡Gracias!